Este lugar, ubicado en el barrio Calasans, contiene variedad de piezas de un valor incalculable que dan cuenta de un trabajo social realizado por años. Los misioneros de Yarumal empezaron a recopilar objetos de diversas culturas en las que trabajan y poco a poco, una historia de amor por el trabajo social, se convirtió en un museo. Se inició en Yarumal, luego en 1972 se construyó este edificio para el museo y desde entonces hemos venido enriqueciendo la colección con muestras de los países donde trabajamos. El museo contiene exposiciones permanentes de diversas culturas indígenas colombianas, siendo un espacio para la conservación del patrimonio cultural del país. La Maloca es la vivienda tradicional de los indígenas del Baupés y de gran parte de la Amazonía. Era una casa muy grande donde podían vivir varias familias. Pero además, el museo etnográfico cuenta con una colección especial arqueológica que fue recopilada por los misioneros de Yarumal y es de tanta importancia que fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Nación. Una muestra arqueológica de muchos lugares de Colombia, una muestra registrada en el Ministerio de Cultura, una muestra muy valiosa que también es un gran testimonio de las culturas hispanoamericanas. El museo contiene más de 2.000 objetos que son piezas clave para la conservación de culturas indígenas. Un lugar abierto al público con reservas, en donde la historia está presente.